Dejamos el fútbol masculino, hablamos de fútbol femenino para cerrar el segundo bloque. Lo hacemos del brócoli mecánico Lorca Feminas, de las chicas a que se siguen conociendo nuevos nombres, nuevos fichajes que están llegando al equipo de Fernando Fernández. La última en llegar es otra jugadora que ha estado en tierras canarias. Se trata concretamente de la futbolista de Marina, Marina Ramírez de la Flor. Exactamente. Ahí está el fichaje de Marina Ramírez de la Flor, una futbolista que ha estado en el Cádiz de categoría nacional y que llega procedente del Tacuense de la Liga Reto Iberdrola, junto con Manuela García y con Aroa Segura, pues son dos chicas que llegan también del fútbol general. Sí, Marina es de la cantera del Betis, aunque venga del Tacuense, donde ya está jugando a terminar la temporada de Steffi, una vieja conocida de Lorca Feminas, Marina de la cantera del Betis y es la última incorporación. Bueno, pues ahí está el último fichaje. Tenemos también declaraciones de las que llegan del fútbol canario. Con cafetería estilo conocemos las nuevas jugadoras, los nuevos fichajes que ha realizado el equipo femenino. Hola, soy Manuela García, tengo 17 años y soy nueva jugadora de Lorca Feminas. Vengo de un club de Lanzarote, de las Islas Canarias, llamado Puerto del Carmen y estoy muy ilusionada de cara a la próxima temporada. Tengo muchas ganas del nuevo proyecto, de los nuevos retos y de cara al fútbol que se juega en la península, ya que pienso que el fútbol de Canarias es muy diferente al de la península, con muchas ganas de jugar ya, de darlo todo en el campo, de entrenar, de conocer también a mis nuevas compañeras, a todo el cuerpo técnico y pues nada, un saludo a toda la afición de Lorca. Soy Aroba Segura y tengo 18 años. Soy zurda, he jugado de lateral, extremo y delantera. Mis puntos fuertes son las llegadas y la velocidad. Como es mi suerte, provengo de la Unión Deportiva Brotava, Terea y Frenorte, en la que he jugado estas dos últimas temporadas. Hemos bajado y subido de categoría, pero siempre hemos luchado unidas. He aprendido a dejarme la piel en el césped y dando los dos. Es hora de irme, de dar el paso, de aprender y emprender mi propio camino. Y esta temporada voy a defender el club deportivo Lorca Femina. Y animo a la afición a que nos vayan a ver. Dos chicas muy jóvenes, como han podido comprobar, que van a intentar la aventura en el fútbol de la península y que van a intentar esa aventura en el propio y mecánico Lorca Femina. Mucha suerte para todas ellas. Nuevas jugadoras de Fernando Fernández, que también estuvimos hablando con el entrenador, con el técnico. Una vez que se había firmado ese convenio con el Lorca Fútbol Club y nos dejaba esta valoración. Un acuerdo en el que todo el mundo se ha beneficiado, ya que las chicas tendrán opciones de poder jugar entre otras cosas. Un partido de misión contra ellos. Podremos intercambiar cosas deportivas, temas de relaciones de publicidad, en fin. Al final los acuerdos siempre son positivos porque suman. La sensación es bastante buena, la verdad. Las jugadoras que se están firmando son jugadoras que están comprometidas con el objetivo que nosotros les hemos planteado. Jugadoras que la mayoría han jugado en categoría de nacional. Luego sí que es cierto que hay alguna apuesta personal mía. Y la verdad que el plantel que se está formando es un plantel competitivo y que tiene un objetivo. Pues ahí estaban las declaraciones del técnico del Lorca Feminas, que nos venía a decir que el objetivo sí o sí será ascender. Ese será el objetivo que va a tener el equipo femenino la próxima temporada. ¡Gracias!